A la pelota la tiene ahora el conjunto de Cerro Largo, intentaba meter el centro Beltrán y el que se la lleva es Rodríguez, Jorge Rodríguez metió el centro, Dillorio... ¡Gol! 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 Por el Cerro Largo Dillorio, apareció Dillorio cuando parecía desatarse Peñarol, le pagó con una contra, pelota que vino ganada desde la derecha, el centro al área y el grandote Dillorio, el argentino, a los 33 minutos pone las cosas, Cerro Largo 1, Peñarol 0! ¡Gol! ¡Gol! El arro, Rom y Niño le cantaron a la defensa de Peñarol, se le llevaron la pelota de Prepo, se le llevaron la pelota de una manera insólita, como se durmió ahí la defensa de Peñarol, como se la llevó Tormín, como levantó el centro y solo, solo Dillorio, no lo vieron, no lo midieron, se preocuparon de la pelota y no del jugador, Dillorio cuando no había hecho nada, Cerro Largo por el centro, estar ganando, se pone en ventaja. Una dormida de Peñarol y un quede grande, ¿no? De Jesús Trindade y sobre todo de Valentín Rodríguez, le llevaron la pelota prácticamente que con el hombro, como a Prepo, se fue bien, el futbolista Leandro Termín por la derecha, hizo el centro y el número 10 Dillorio, un lungo futbolista de un físico largo, llegó bien para cerrar con golpe de cabeza hacia abajo y hundir la pelota en el arco de Dabso. Gana Cerro Largo, no había llegado todavía en todo lo que va este primer tiempo al arco de Peñarol, en la primera que llega, convierte. Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este. Informa, la 88.1 FM, Punta del Este. Acá se viene Cerro Largo de contra, Tormino, Tormino, Tormino. Gol, 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 gol de Cerro Largo, Leandro Otormino, el goleador Arachán, apareció con una contra letal, un error terrible de Peñarol, quedó desbalanceado. Y otra cachetada del Arachán, cuando se moría el primer tiempo, ahora Leandro Otormino, pone las cosas, Cerro Largo 2, Peñarol 0. Y este partido se puede definir como la oda al contragolpe. Peñarol muy mal parado, otra vez el sector izquierdo de la defensa de Peñarol defeccionando. Otra vez Otormino siendo factor fundamental, esta vez no sirvió la pelota para nadie, esta vez la terminó él, con un remate cruzado a la entrada del área, pisó el área y le pegó. Y ahí llegó el segundo gol, el cachetazo grande que recibe Peñarol, que estuvo a punto de empatarlo y ahora pierde 2 a 0. Cerro Largo le va a tener que jugar a sus dos puntas, al 10 y al 13, jugarle la cabeza, jugarle a los dos. Dos jugadas ha tenido Cerro Largo de desarrollo ofensivo, las ha abrochado las dos, eficiencia del 100%, increíblemente. Peñarol ha llegado mucho más al área y a rematar al arco rival, sin embargo, pierde 2 a 0, muy flojo en defensa al Aulinegro. 88.1 FM, Punta del Este. Te escucho Martín. Lo primero, para mí era córner, me quiero apoyar en los compañeros, pero para mí era córner. Lo segundo, cuando un jugador de Cerro Largo le fue a protestar a la línea, Fedorzuk corrió inmediatamente para sacarlo de ahí. Van tres veces que los jugadores de Peñarol van a protestar de la misma línea y Fedorzuk hace vista gorda. Parece que hay hijos y entenados para protestar. Sí. Sí, es cierto. En eso tiene razón, pero también hay que decir que era tremendo córner para Peñarol y que en esta tenían razón los hombres carboneros. Acá se viene con la pelota, Canovio le marcan justito, le quitan, recupera la pelota y sale Cerro Largo, que ahora juega más abroquelado todavía que en el primer tiempo, tratando de buscar la contra de Dillorio y de Otormín. La tiene Jesús Trindade juntándose con Gargano, Gargano con Canovio. Más movedizo Canovio en este segundo tiempo, se junta con Bentancur y este con Canovio cambiándola para Valentín Rodríguez. Valentín que se viene de la punta al medio, no abre la cancha Peñarol, al contrario la sierra. Está jugando la pelota para la ubicación de Gio González y este con Trindade. Trindade juega para Canovio que casi que aparece como último hombre. Se viene Peñarol, pelota que viene contra ella, Torres la tocó para Bentancur, Bentancur le ha tirado al medio, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Cepelini! ¿Qué digo Cepelini? Álvarez Martínez, apareció el Canario, lo dejó sin asunto al seguro Domínguez. Y en una buena combinación, allí apareció el Canario Álvarez Martínez. Vas a descontar en el partido, Peñarol le pone sal y pimienta. Gana Cerro Largo, pero ahora 2 a 1. El típico tuya y mía, vení para acá, voy para allá, la toco, te desacomodo defensivamente. Y apareció Álvarez Martínez para tocar, para dejar sin asunto al arquero que hasta ahora había tenido siempre una respuesta. Peñarol se mete en partido, Peñarol, cuando todavía falta mucho, hace levantar al campeón del siglo que quiere empate. ¿Y por qué no darlo vuelta? El goleador de la Sudamericana aparece en el campeonato clausura uruguayo. Linda jugada de Peñarol, parecía una jugada de fútbol de salón. Toca esa velocidad, el metraje corto. Lo de Torres, lo de también, lo que tiene que ver es el número 11 que entró para distraer marcas ahí en el fondo. Bien Ventancur, se la limpió Agustín Álvarez Martínez que sacó un derechazo cruzado que dejó sin asunto al guardameta Domínguez. Se pone a tiro Peñarol, había hecho méritos. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Le van a pegar a la pelota por parte de Trindade seguramente, el encargado de la pelota aquí está en el equipo de Peñarol. Va a poner el centro, puede ser Torres también. Habrá que ver quién manda al centro, Peñarol va con todo en busca del empate. Le van a pegar a la pelota por intermedio de Facundo Torres. Es el encargado de poner la pelota en el área en esta oportunidad. Suben los hombres que van a buscar el cabezazo. Allí aparece, como siempre, el futbolista Trindade en esta oportunidad. Lo hace Gary Cajelmacher, lo hace el canario Álvarez Martínez. También se va a sumar Paco Rodríguez. Vino del centro, está el cabezazo, está... ¡Gol, Rodríguez! ¡Gol, Rodríguez! ¡Paco Rodríguez! El 23 del segundo tiempo. Pobre las cosas, dos a dos. Centro bien metido por Torres. Ganaron en las alturas y apareció como una tromba Paco Rodríguez. Para poner la casa en orden, Peñarol empata. Ahora están dos a dos con cerro largo. Dos cabezazos en el área terminan siendo gol. Dos cabezazos en el área terminan en lo que generalmente se dice en la frase. Esta vez fue así. Notable, pero notable lo de Trindade para bajar la pelota. Y solo, solo apareció Carlos Rodríguez para meterla, para poner el dos a dos. Está bien con lo visto en el segundo tiempo, era mejor, Peñarol. ...cuál Agri-Negro ya aprovecha sobre todo la pelota quieta. Pero como si tuviera un guante en el pie izquierdo, ejecuta la pelota izquierda a Torres. Con su zurda la pone en el área. Llega muy bien Trindade. Mete el cabezazo al medio. Y por el segundo palo, sin pedir permiso, llegó Rodríguez. También de cabeza para decretar el empate. Dos a dos. Este segundo tiempo, por lo menos, ha sido mucho más vibrante de lo que fue el primer tiempo. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.